Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Haxiria Vag y este es el post de la Alianza Lima 3 San Martín 1 por la Liga Nacional Superior de Vole. El cuadro blanque azul consiguió una victoria tras un buen arranque en los dos primeros ex, pese a la ausencia de Marina Scherer por motivos de salud y la inclusión de último momento de Jessica Tejada en el armado. De la mano de Tejada y el poder ofensivo de Brenda Lobatón e Isabela Sánchez, las íntimas se llevaron las dos primeras mangas por 25-19 y 25-20. Para el tercer sec, ganado por Las Santas por 26-24, Alianza sintió que la exigencia física terminó arreciando y dejaron ir la victoria cuando estaba prácticamente en sus manos. Con un claro 25-20, Alianza Lima se llevó la victoria en el cuarto sec, incluso con Tejada fuera del campo por molestias físicas y Brenda Lobatón padeciendo a un fastidio en su rodilla, lo que la hizo salir del campo en más de una ocasión. Alianza History recogió las sensaciones tras el triunfo en Villa El Salvador y esto fue lo que nos dijeron. Estoy muy contenta por haber aportado algo al club, al equipo, y nada, seguí para adelante, y ya ahora empieza mi entrenamiento y ponerme en forma para poder dar de todo, todo para participar del partido. Al no ver alguna alternativa que pudiera trabajar, pudimos recurrir a ella, la administración aceptó que ella jugara, y hicimos descripciones, nos ayudó mucho a la gente de la federación con los trámites y todo, y a Dios gracias, su aporte fue importante. Sabíamos que iba a ser un partido en Chicago, sabíamos la jugada que tiene San Martín, estudiamos bien al rival, y creo que eso nos ayudó bastante para sacar los 3 puntos adelante, que era muy importante también para nosotros. Alianza Lima sumó 3 puntos valiosos en su deseo por clasificar a la Serie A, cuadrangular por el título de la Liga. Con sus 3 puntos ante San Martín, llegó al segundo lugar con 12, y solo es superado por regatas que tiene 15. Y llegó la hora de despedirnos, cuéntanos en los comentarios si crees que Alianza Lima sostendrá su rendimiento para clasificar a la Serie A. Síguenos en todas nuestras redes, y si te gustó el video, puedes apoyarnos mediante Plingo Yap. Aquí te dejamos los códigos, nos vemos en el próximo partido.